Detenidos los presuntos autores de varios robos con violencia. En total, a la Guardia Civil ha detenido a dos personas que han ingresado en prisión con 29 y 32 años. Abordaban a sus víctimas en plena vía pública, las agredían y les arrebataban sus pertenencias. Se les atribuye a la autoridad al menos cinco delitos de robo con violencia e intimidación.